Música Bailar bajo la luna es coser dos corazones En el espacio tiempo amor con mucho cuidado y sin tirones Quiero ser como un mono de esos de los documentales Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales Y que el frío no cale en los huesos aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir que quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Tú llegaste y lo cambiaste todo Yo no era nadie y lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual Pero te desnudaste y eso a mí me puso mal Aquí me tienen llamando a doctores Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Ahora que te tengo solo compro flores Te digo canciones, no sé qué me pasa Estoy contando los lunares de tus brazos Y con mis besos recorriendo tu cuerpazo Paso a paso pa' que no dure Paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Aquí me tienes llamando a doctores Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Y ahora que te tengo solo compro flores Dedico canciones, no sé qué me pasa Y que el frío no cale los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte la distancia justa Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Salta de AMC Oui, o bien a ti Si ya estamos so 여러 Si ya tenemos la boca junta